¿Qué ha salido sin perfis? ¿No te dan de bienes? ¿Oye tú sale? ¿Con quién hablas? Enséñame tu móvil ¿Me vas a enterar quién manda? Como me enfade vas a ver No sirves para nada Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres Ni palabras que duelan ni golpes que hieran Quiero a alguien que me quiera como yo me quiero Que me respete, valore y me haga feliz No se trata de saber hasta dónde soy capaz de llegar por ti Sino dónde seremos capaces de llegar juntos Atrévete, sé valiente y denuncia